Me voy al sur de la Florida, Ana, porque se cumple un año del colapso de un edificio en Surfside, en Miami. Esa historia terrible de las Champlain Towers, que una mañana nos hizo despertar mirando hacia esa zona en el sur de la Florida, en donde de repente, por cuenta de una construcción inestable, se vino abajo una torre de un condominio con decenas de personas en su interior. Casi un centenar de muertos, un año de la tragedia en Surfside. Así es, Juan Pablo. Un día que nunca se olvidará en el sur de la Florida, y es que el 24 de junio tendrá que siempre ser recordado por una de las grandes tragedias que vivió esta región. Mónica Lebro nos preparó una crónica para recordar lo que se vivió el pasado 24 de junio del 2021 en Surfside, Florida. ¿Qué es el nombre? Champlain Towers. ¿Ok, estás en tu apartamento ahora mismo? Sí, pero half el building es cerrado. Si, si estás en 88th Street en Cones Avenue, no tienes que ir a la ciudad de Cones. 911, ¿qué es el nombre? ¡Holy shit! ¿Alguna? Ya, hold on. Ok. I'm trying to check on you now. Noventa y ocho vidas, un solo dolor. 365 días después, la pequeña comunidad de Surfside en el sur de la Florida mantiene el desconsuelo y la tristeza intactos. Aproximadamente a la una y veintidós de la mañana, el 24 de junio del 2021, el edificio Champlain Towers South colapsó parcialmente. Ileana Montiagudo tenía apenas unos meses de haberse mudado a la torre. Vivía en el sexto piso. Yo siento como un caquillo a mi lado derecho y cuando miro veo una grieta que viene bajando de la pared. Y algo por dentro me dijo, corre que esto se va a derrumbar. Eso fue la una y algo, ni cuarto, ni diez, por ahí de la mañana. Yo no miré ni el reloj porque mi tiempo tuve. Me puse cualquier vestido, me iba a poner un sostén y la misma fuerza me dio por dentro de mi mente. Me hablaba, me decía, no te lo pongas que esos segundos de tú abrocharte el sostén lo vas a necesitar. Momentos después, las autoridades anuncian la muerte de la primera persona y el paradero desconocido de otras noventa y nueve personas. Durante los días siguientes, los rescatistas buscaban entre los escombros 24 horas sin parar, mientras batallaban contra un clima que forzó la pausa de la búsqueda en distintas ocasiones. Scott Dean es el asistente del jefe de bomberos de la ciudad de Miami y líder del equipo de búsqueda y rescate urbano de Florida Número 2. En nuestro departamento tuvimos la hija de uno de nuestros bomberos que estaba allí. Eso fue extremadamente difícil para nosotros, localizarla y verle sacar su cuerpo de los escombros. Fue extremadamente difícil, no solo para mí, sino para todo el equipo. Luego, el 7 de julio, llegó el día que muchos familiares temían. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levine Cava, dio por finalizada la búsqueda de sobrevivientes. Con gran pesar y profunda tristeza, puedo compartir que hemos tomado la dificilísima decisión de pasar de la operación de búsqueda y rescate a la de recuperación. El edificio fue construido en 1981 y estaba en medio de un proceso conocido como recertificación. Esto consiste en una revisión de las estructuras y las instalaciones de electricidad requerida por la ley, al ser una edificación de 40 años. El terreno donde colapsó el edificio será vendido por 120 millones de dólares al desarrollador inmobiliario Damag Properties de Emiratos Árabes Unidos. Ayer, un juez aprobó el pago de más de mil millones de dólares a las víctimas de Cersei. Pero nada será suficiente para borrar esta tragedia de la memoria del sur de la Florida.